La cantante Vico se ha colocado en el disparadero de las críticas después de demostrar que no le gusta para nada el presidente actual del gobierno español, dando muchísimo que hablar sobre su sonada manifestación sobre Pedro Sánchez en la cala de los 40 Music Awards. El momento fue cuando uno de los reporteros del certamen abordaba a los invitados para hacerles elegir entre distintas personalidades y le preguntaba con quién tendría match y con quién no, es decir, como la aplicación de Tinder. Lo cierto es que Vico descartó a Pedro Sánchez sin pensárselo y con cierto desaire. El vídeo del momento está corriendo como la pólvora en las redes, por lo que hizo Vico a continuación, recordando cómo Vico ya en su momento decía que Isabel Díaz Ayuso era una crack y no tenía ningún defecto. De aquí voy a sacar titulares maravillosos, la pepera Vico, decía el periodista, en este primer vídeo que había pasado desapercibido hace unos meses y que ahora vuelve a salir a la palestra después de que Vico reconozca que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez y no lo quiere ni en pintura. Muchos se han fijado en que Abascal también estaba en la diana de los matches y Vico ha pasado directamente de él para decir que soporta menos a Pedro Sánchez que a Abascal. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!